Me encanta la filosofía de Oral Studio, sobre todo de su gerente, el odontólogo José Fernando Espitia. Lo hemos invitado para que nos cuente cómo está construyendo una empresa en el campo de la odontología, pero totalmente diferenciada y con un porcentaje muy alto de innovación. Bienvenido a nuestro programa de negocios. Muchas gracias Juan Carlos, es un honor estar aquí hoy. Realmente cuando me dijeron que me iban a invitar me puse muy contento y la idea es que abordemos un poco la odontología como negocio, pero también como un servicio a la comunidad. José Fernando, vamos a hablar inicialmente del tema de algo que a ustedes le dan mucha prioridad, porque tiene que ver como con un gran diferenciador y es poner muy en contexto lo que es esa persona cuando llega a un consultorio odontológico y está ansiosa, le da miedo el dolor y todo. Y ustedes dicen, a ver, en nuestra clínica, en nuestros consultorios, tenemos que buscar la forma de que con tecnología bajemos esos niveles de ansiedad. A ver, ¿cómo es eso? A ver Juan Carlos, lo que pasa es que la odontología es el coco de todos los pacientes. Muchas personas se han dejado perder los dientes por no ir al odontólogo, por tenerle miedo al odontólogo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, que todos nos hemos dado cuenta de que sí, la odontología da miedo. A la odontología no lo podemos negar. Pero si vos llegas a un consultorio lúgubre, a un consultorio donde te tratan seco, donde no te dan ese calor humano, donde no te dejan acercarte, es peor. Entonces tratamos de que el paciente sienta ese calor humano como primera medida. Segundo, tenemos un ambiente controlado. Tenemos música suave, tenemos una iluminación suave, le tenemos televisores a los pacientes para que se distraigan. Y nos ayudamos no solamente de la técnica, de la malicia del odontólogo para llevar al paciente y hacerle su anestesia suavecito, sino que también tenemos equipos de anestesia digital que nos permite inyectar el anestésico con el menor dolor posible. Tenemos técnicas de sedación con óxido nitroso, que son técnicas muy seguras, donde ese paciente ansioso, que le da miedo, que no es capaz, le ponemos un gasecito. Obviamente, primero hacemos un examen clínico completo, vemos si el paciente es apto, o sea, pacientes fumadores no son aptos, pacientes con enfermedades sistémicas no son aptos, pero ese paciente que sí es apto, con un poquito de óxido nitroso, deja atrás todos sus miedos y se levantan tranquilos y felices después del procedimiento. Entonces digamos que estamos desarrollando estas técnicas e integrándolas a nuestro grupo humano para que todas las manejen, que tengan todo eso, esa calidez humana primero que todo, y segundo esa parte técnica de entender que el paciente tiene susto, de que el paciente tiene miedo, de que la odontología puede ser más agradable y llegar al paciente en un estado de relajación, donde disfrute la cita. Doctor José Fernando, uno ve que hay como unos factores que uno podría decir que también son estresantes y que tanto se ha avanzado en tecnología con eso, como el de la presa, el mismo sonidito, lo que pasa ahí cuando hace el roce con el diente, a veces los mismos olores que hay en la odontología. Sí, a mí la parte de olores la podemos manejar con aromaterapia y con otros tipos de ambientadores que llevan el paciente a la tranquilidad. Lamentablemente la fresa en este momento no hemos conseguido con qué reemplazarla. Se ha adelantado mucho en el campo del láser para lograr hacerlo, pero no está acabado de inventar. Y segundo, son tecnologías demasiado costosas para nuestro medio. ¿Qué tenemos ahora que funcione? Fresas o piezas de alta velocidad eléctricas, que no funcionan tanto porque la pieza normal es neumática, por ejemplo. Eso es como lo más básico que nos han pedido y que no hemos podido lograr darle al paciente. Bueno, Fernando, algo que quiero resaltar de su hoja de vida, de su trayectoria profesional y quiero que nos explique aquí, no lo adonde, es que usted es odontólogo, graduado de la Universidad de Antioquia, pero luego hace la especialización en el tema de rehabilitación rural, pero además sigue en contacto con la academia como profesor y todo eso da un background muy interesante. Sí, no me han podido sacar de la universidad, todavía estoy allá. No, a ver, yo soy odontólogo del 2001 de la Universidad de Antioquia. Tuve la gran fortuna de que cuando me gradué como odontólogo me fui para Urrao, mi pueblo, a hacer el servicio social obligatorio, el año rural. Sí. Allá me quedé un año de rural y después me dejaron en el hospital siete años de planta. A medida que iba haciendo todo ese tiempo, yo empecé a viajar a Medellín, a hacer unas capacitaciones, unos diplomados de implantes, de estética, pero me di cuenta que me faltaba. Sí. Entonces ya, digamos que la experiencia en Urrao fue muy bonita porque yo le decía a mis pacientes, la calidad que yo hago en mis trabajos tiene que ser muy buena, porque usted se va a encontrar con mi papá y mi mamá andando por Urrao. Y qué bueno que le diga, hombre, su hijo tiene buena mano, me quedó bien la resina y no que le diga, hombre, su hijo, por Dios bendito que eso es tan horrible. Eso lo marca uno, porque eso le empieza a dar a uno responsabilidad con el paciente. Una presión ahí también. Sí, y darse cuenta de que el paciente tiene que salir no solamente con una resina bonita, sino con la tranquilidad y la felicidad de haber sido bien atendido. Claro. Cuando ya me di cuenta que esos diplomados no eran como suficientes, yo tengo un consultorio en Urrao también, me vine para Medellín, tuve la fortuna de pasar el posgrado de la Universidad de Antioquia, solo admiten cuatro personas al año, hicimos el posgrado, digamos que me gradué, mi tesis fue premial y a los grados, tuve un muy buen promedio, el mejor promedio de los posgrados en un semestre. Sí. Y cuando me gradué, la fortuna más grande fue que me invitaron a seguir siendo parte de la universidad. Claro. Me quedé ya dando cátedra en la universidad y al mismo tiempo monté mi primer consultorio aquí en la Torre Intermédica del Pueblado. Hay un tema que usted trabaja muchísimo, que es el de volver a lo de antes. Yo recuerdo que hace muchos años uno hablaba del médico de la familia, el odontólogo de la familia, y usted quiere que eso se rescate, ¿cómo lo va a hacer? Digamos que ese ha sido el éxito que hemos tenido en el consultorio. Porque le hemos dado a las personas esa cercanía, esa tranquilidad, eso, que estén en un lugar seguro y que se sientan como eso, como el odontólogo de la familia. Y es que realmente se perdió con la ley, si era un poquito, que las personas escogían su odontólogo. Claro. Y hoy en día las clínicas, en cierto modo, son muy impersonales. Entonces, ¿qué pasa? La clínica se llama Oral Estudio Odontología de José Fernando Espiti. O sea, siempre está la firma detrás. Sí, claro. Hay un nombre detrás. Porque es un profesional, no es cualquiera. Sí, y nosotros tenemos odontólogos generales, tenemos ortodoncista, odontopadiatra, periodoncista, todas las especialidades odontológicas. Claro. Pero todos tienen que darme la cara a mí, porque al fin de cuentas yo soy el que le voy a dar la cara al paciente. Usted está poniendo con su nombre. Exactamente. Entonces hemos querido eso y nos ha funcionado muy bien. Llega un paciente, lo atendemos muy bien y al mes nos lleva la señora. Sí. O a las 15 de cuentas nos lleva a los hijos. Sí. Y digamos que esa unidad familiar en el consultorio se comporta muy bien. Sí. Porque unos apoyan a los otros en el tratamiento. Es un tratamiento muy difícil, es la odontología, los implantes, hacemos muchos implantes. Pero cuando hay esa compañía de las familias es muy interesante. Más, yo le digo a mis pacientes cuando les hacemos algo muy extremo estéticamente, que vayan con las hermanas. Porque no hay nada más peligroso con un tratamiento odontológico que las hermanas. Las hermanas son lo más peligroso. Sí. Una hermana te quiere, pero también te quiere decir. No es mentira, no. Lo que tratamos es de que la familia vaya al consultorio. Sí. Y eso nos lleva a que si unimos ese manejo de la ansiedad con un manejo del odontólogo de cabecera, que así lo decimos nosotros, y lo unimos a la tecnología que tenemos hoy en la odontología, es una muy buena combinación. Y los pacientes sienten un poquito ese cariño que les queremos dar. Hablemos ahora de ese tercer factor, que es muy importante, que es la tecnología, que hoy en día hace que una cita odontológica sea mucho más cómoda, más confiable, menos dolorosa, menos traumática. Sí. Aparte de la fresa, que ya me acorchaste con la fresa, digamos que en la odontología estamos avanzando a pasos agigantados en el tema de las prótesis y de los implantes. Hoy en día tenemos tecnología CAD-CAM. Sí. Eso no es un nombre de una galleta, es sencillamente que es diseñada por computador y que es fabricada por computador. O sea, yo me siento en mi computador, diseño la prótesis, y en un centro de producción en España, Nueva York, en Suecia, me realizan la corona. Sí. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda que la odontología es algo muy artístico, es algo muy material, muy artesanal, pero que también incluye mucho error humano. Sí. Entonces tenemos la oportunidad de que nos hagan las coronas exactas. Sí. Y entren exactas. Entonces podemos tomar impresiones hoy en día, es una tecnología revolucionaria que está que llega a Colombia, esperamos traerla nosotros primero, donde se toma la impresión como con una cámara digital. Sí. Ya no llenamos la boca con una masilla, sino que tomamos un video y con ese video podemos hacer las coronas. Sí. Entonces, hacia eso va la odontología. En este momento lo estamos haciendo, con lo básico que llega. O sea, tomamos las impresiones normal, las mandamos por un escáner de mesa, van a España y España en cinco días nos llega la corona. Oye, doctor José Fernando, ¿existirá por ahí en alguna parte del mundo un estudio que diga el impacto de una dentadura agradable, de una sonrisa bonita sobre los negocios? Porque obviamente uno sabe que hay un impacto real. Sí, y realmente en estos momentos tenemos el ingreso de clínicas del exterior a Colombia. Sí. Porque han evidenciado que hay más de seis millones de personas sin dientes, que necesitan colocarse los dientes. Sí. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que ese mercado que es colombiano y que nosotros somos de acá y nos duele en nuestro país, se quede con nosotros. Sí. Y realmente, sí hay estudios. Hablaba con colegas que viajan por el mundo y nos decían, bueno, ¿qué piden los japoneses a una casa comercial de resinas? Que sea rápido. Sí. ¿Qué piden los europeos? Que sea resistente. ¿Qué pedimos los latinos? Que sea bonito, que sea blanco, que sea cálido. Porque nuestra cultura depende mucho. Vos vas a una entrevista de trabajo. Claro. Y los dientes son tu carta de presentación. Muy bien. Sí. Y es fundamental. Y en Medellín, nuestra cultura paisa, nos gusta vernos bien. Sí. Eso sí es claro. Digamos que el problema que ha habido en el negocio de la odontología es que hemos permitido que personas no capacitadas hagan muchas cosas. Sí. Lo mismo que le ha pasado a la cirugía plástica. Hay quirófanos de garaje, igual tenemos odontólogos que no están preparados. Pero cada día el odontólogo en Antioquia y en Colombia se prepara más. Sí. Y si eso le damos garantías. Nosotros hablamos de garantías en el consultorio odontológico de 10 años para corona. Sí. De 2 años por una resina. Un colega me decía alguna vez, pero usted, ¿cómo se le ocurre a un paciente que puede comer chicharrón cada viernes en la bandeja paisa darle garantía de 10 años? Y yo le contestaba, es que yo prefiero que ese paciente vaya a mi consultorio, yo le repita la corona, el paciente quede contento conmigo y no ponerme a pelear por una corona. Y eso a veces nos falta. Yo creo que en el desarrollo del negocio siempre tiene que estar la garantía del paciente. Y no es la garantía de que uno tiene una tostadora y se dañó los 3 meses. Sí. No, es una garantía de largo plazo. ¿Por qué? Porque queremos ser el odontólogo de esa familia. Claro. Entonces, como queremos ser el odontólogo de la familia, no podemos decirle al papá que no tiene garantía de esa corona que se dañó con el chicharrón. José Fernando, ¿y cómo le ayudó a un odontólogo de Niburrao, luego especializado en rehabilitación oral y ahora metido como gerente? Porque ya le toca es girar dinero, transferencias, reuniones de negocios. Bueno, realmente, digamos que mucho viene de familia, en la familia les han gustado los negocios y tengo una aliada impresionante a mi lado. Me casé con una contadora tributarista. Ah, no, 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 ahí tiene el tema resuelto. Entonces, ella es el pilar administrativo de esa parte. Además, la tecnología, o sea, compramos un software muy bueno que nos ayuda a administrar la clínica, a ver las pérdidas, las ganancias, los insumos, cómo se está comportando, cómo van los pacientes, el paciente está viniendo, no está viniendo. Entonces, esa parte administrativa es muy importante y digamos que es una de las principales recomendaciones para mis colegas. Hay que invertir, no solamente en tener una clínica bonita, sino invertir en esa parte administrativa. Hoy en día, la seccionalidad de salud, el Ministerio de Salud, cada día es más riguroso a la hora de hacernos visitas. Y si estamos con un software que nos ayude a organizar el consultorio, todo es más fácil. Bueno, José Fernando, muchísimas gracias, muchos éxitos y qué bueno que sea tan innovador. Juan Carlos, no, es un placer estar acá, realmente esperamos el año entrante, mostrarte nuestra nueva clínica al lado de la clínica del Prado. Va a ser una clínica muy innovadora, va a ser grande, de última tecnología. Entonces, el año entrante nos veremos. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. Negocios.